Método reconectivo y descentralización. Recordemos siempre iniciar con el proceso de toma de conciencia corporal, integrando el proceso de respiración consciente. Y ahora trabajaremos la primera parte de los ejercicios de la conciencia kinestésica, serie básica inicial por la que todos los principiantes deben iniciar. Y ahora comencemos. Conscientes de nuestra postura, con las piernas separadas al ancho de la cadera, postura básica de pies separados al ancho de la cadera, rodillas flexionadas aproximadamente a 90 grados, los brazos extendidos a los lados del cuerpo, realizar todo de acuerdo a las recomendaciones de las posiciones básicas y reconocimiento corporal. Comenzamos con ejercicio de activación de la musculatura central, ejercicio respiratorio. Inspirando costal lateral. Ensanchando costillas a los lados hacia atrás. De manera que al inspirar empujamos costillas hacia atrás y vértebras dorsales. Evitando que los hombros se suban a las orejas. Luego exhalamos. Bajando costillas. Evitando que los hombros se vengan hacia adelante sin tensionar. Vamos llevando el ombligo hacia la columna vertebral. Sin tensionar, sin apretar. Y activación del piso de la pelvis. Hacia adentro, hacia arriba. Exhalación completa. Inspiramos. Costal lateral. Vamos a evitar que el abdomen se hinche demasiado, solo un poco. Expansión de las costillas hacia los lados. Y luego exhalación total. Exhalación completa. Todo el aire saliendo. Llevando el ombligo hacia columna vertebral. Piso de la pelvis hacia adentro, hacia arriba. Exhalación completa. Total. Inspiren. Conscientes de la expansión de ambos costados, derecho e izquierdo. Conservando bien abajo los hombros, lejos de las orejas. Y luego exhalar completamente. Exhalación total. Exhalación completa. Inhalando por la nariz. Exhalando por la nariz para este primer ejercicio. Exhalación completa. Que dure más tiempo la exhalación que la inhalación para esta primera parte. Exhalación completa. Inspiramos. Y expiramos. Devolándonos más tiempo en el proceso de exhalación. Exhalación completa. Si inhalamos en tres segundos. Exhalación completa. Si inhalamos en tres segundos. Exhalaremos en seis. Exhalando en el doble del tiempo siempre. Si inhalamos en cuatro segundos. Exhalaremos en ocho. Si inhalamos en cinco segundos. Exhalaremos en diez. Muy conscientes de la línea media. Del balance de cargas. Y ahora integraremos. La conciencia corporal. La conciencia respiratoria. Y el movimiento. Comenzamos con brazo recto hacia atrás. Inspirando. Tratando de llevar el brazo lo más atrás posible. Y retornando. Retornando. Exhalando. Movimiento lineal. Brazo izquierdo hacia atrás. Inhalando. Y retornando. Exhalando. Ombligo hacia columna. Piso de la pelvis hacia adentro. Hacia arriba. Inspiramos. Hacia atrás. Y retornamos. Y retornamos. Conscientes del brazo que queda apoyado. Conscientes del brazo que se mueve. Conscientes de mantener el mentón paralelo a la pared. Conscientes de la percepción de piernas. Pies en apoyo. Curvatura lumbar. Equilibrada. Con su curva natural. Y recordemos el proceso de. Movimientos faltantes. Si no logramos apoyar el brazo atrás. Vamos a agregar el resto del movimiento con nuestra mente. Imaginándonos como el brazo puede apoyar completamente. Sin restricción alguna. Recordemos que para este movimiento. Debemos evitar que las costillas se levanten. Senten siempre en apoyo. En apoyo consciente. Inspiramos. Ombligo hacia columna. Expiramos. Y más y más hacia adentro. El ombligo hacia la columna. Siguiente movimiento. Ambos brazos hacia atrás. Inspirando. Muy conscientes de no arquear la espalda. Revisando que se mantenga la misma curvatura lumbar. Que no se aumente. Que no se disminuya. Que los hombros se mantengan hacia abajo. Aun cuando se mueven hacia atrás. Aun cuando los brazos se desplazan hacia atrás. Encima de la cabeza. Conscientes de todo el desplazamiento. Desde que salimos hasta que regresamos. Moviendo ambos brazos como si fueran un solo brazo. Se mueven por línea media. Conscientes de ambos lados. Derecho e izquierdo. Recordemos la mirada hacia el techo. Hacia un punto fijo. Conservando los brazos abiertos. Siempre el movimiento desde la zona central. El ombligo hacia la columna. Movernos desde ahí. Una vez más. Hacia atrás. Y retornamos. Siguiente movimiento. Los hombros que se deslizan hacia las orejas. Comenzamos elevando los hombros a orejas. Inhalando. Y retornamos hacia abajo. Exhalando. Moviendo en simultánea. Ambos lados. Sean conscientes de mover de forma equilibrada ambos brazos. Como si fueran un solo brazo. Conscientes del lado derecho. Lado izquierdo. Evitando flexionar codos o muñecas. Que no se flexionen ni codos ni muñecas. Brazos rectos. Tratando de mantener los brazos en contacto con el suelo. Antebrazos. Manos. Dedos. Perciban los músculos que elevan. Los hombros. Perciban los músculos que los descienden. Inhalando al subir. Exhalando al bajar. Tratando de integrar más puntos de conciencia. Respiración. Postura. Conciencia corporal. Conciencia del movimiento. O conciencia kinestésica. Integren. Y perciban. Más y más puntos de conciencia. Hasta llegar a esa conciencia global. Una vez más. Y abajo. Nos quedamos. Hombros bien abajo. Lejos de las orejas. Siguiente movimiento. Brazos flexionados a 90 grados. 90 grados en la axila. Vamos a tratar de percibirlos. 90 grados en el codo. Trate de sentirlos. Trate de llevar los brazos al apoyo completo. Si no apoyan. Trate de visualizar. Como los brazos apoyan. Trate de sentirlo. Para que se generen esas conexiones que nos permiten hacer que logremos ese movimiento. Esa posición completa. Esa posición completa. Dedos de la mano en apoyo. Ese mentón paralelo. Las costillas hacia abajo. Conservando la posición. Trate de percibirse. Sentir ambos lados. Sentir que los brazos están a esos 90 grados. Codos. En axilas. Ángulos rectos. Trate de sentirse equilibrado. En balance. Sentir ambos lados del cuerpo. Integrarlos. Desde esta posición de 90 grados. Iniciamos. Deslizando los brazos hacia arriba. En inspiración. Movimiento simultáneo. Y retornamos en expiración. A 90 grados. Sienta a ambos lados. Inspire. Vaya arriba. Y expire. Retorne. Mejorando la identificación con nuestro cuerpo. Inspiro. Y retorno. Expiro. Movimiento desde la zona central. El ombligo se conserva hacia la columna vertebral. Vaya hacia arriba. Deslizando. Inhalando. Y retornando. Exhalando. Muévase desde su centro. Sienta su cuerpo. Sienta a ambos lados integrados. Mirando ese punto fijo en el techo. Parpadeando. De forma natural. Y sentirse conectado desde los pies hasta la cabeza. Extremidades inferiores. Extremidades superiores. Buscando la alineación. Movimiento fluido. Deslizando las manos sobre el suelo. Inspiro. Entro abdomen. Activo. Entre más centro del abdomen. Más control tengo del cuerpo. Una vez más. Y retorno. 90 grados. Trato de sentir esos 90 grados. Ahora vamos a cerrar codos y manos al tiempo. Llegando codos al centro. Manos. Conservando los 90 grados. Abrimos nuevamente. Inspirando. Tratando de llegar al suelo simultáneamente a ambos lados. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Manos. Codos. Brazos. Tocando el suelo al tiempo. Vuelvo a cerrar. Juntando completamente. Inspiro. Conservando esos hombros abajo, lejos de las orejas. Vuelvo al centro. Expiro. Que los brazos se muevan en simultánea. Que lleguen al suelo en simultánea. Inspiramos. Abrimos. Expiramos. Cerramos. Los brazos como si fueran movidos desde el abdomen. Conservando su nariz por la línea media. Sin dejar desviar. Conscientes del centro. Equilibrando ambos lados. Enganche sus abdominales. Enganche sus abdominales. Actíbelos. Y active sus músculos del piso de la pelvis. Hombros abajo. Sea consciente del alargamiento de su cuello. Perciba los músculos que cierran los brazos. Perciba los músculos que los abren. Una vez más y al centro. Conectamos. Trate de conectar. De cerrar. Vamos a mover un solo lado. Brazo se abre. Sin que se mueva el otro. Lo vamos siguiendo con la mirada. Sin que se desvíe la cabeza. Conserva la nariz por esa línea media. Llega el brazo hasta el suelo completamente. Y vuelve a cerrar. Sigue el movimiento con tus ojos. Miro a un lado. Y retorno al centro. Siga siendo consciente del equilibrio de su cuerpo. Repase. Pase el escáner. Escanee su cuerpo. Y observe que las piernas sigan con su misma alineación. Pie, rodilla, cadera. Que no se cierren. No se abran. Que el balance se permanezca. Se mantenga. Y aun cuando el brazo se va hacia el lado. Se conserve el equilibrio de cargas en ambos lados. Una vez más. Y vuelvo al centro. Vamos con el otro lado. A lo mismo. Abrimos. Abrimos. Llegamos al suelo. Sea consciente de más puntos a la vez. Darse cuenta de más cosas a la vez. Intégrese constantemente. Cabeza quieta. Cabeza quieta. Movimiento ocular. Acompañando el movimiento. Cero movimiento en el otro brazo. Una vez más. Y vuelva al centro. Ahora extienda los codos. Baje bien sus hombros. Hombros abajo. Lejos de las orejas. Codos extendidos. Quieres tocar el techo con los dedos de la mano. Continúa en esta posición. Bien abajo los hombros. Lejos de orejas. Brazos bien extendidos. Ahora. Suba los hombros a las orejas. Inhalando. Y retorne. Exhalando. Baje bien los hombros. Inhale. Suba. Exhale. Baje. Tratando de mover los brazos en simultánea. Alejando los hombros de las orejas. Y acercándolos. Tanto como sea posible. Consciente de ambos lados. Consciente de las líneas de su cuerpo. Perciba los músculos que elevan. Los músculos que descienden. Abdomen adentro. Ombligo a columna. Y trate de integrar la misma respiración de expansión costal lateral. Una vez más. Y al centro. Esos hombros abajo. Lejos de las orejas. Ahora. Despegue los homoplatos del suelo. Conservando hombros abajo. Y vuelva hacia atrás. Los brazos extendidos. No se flexionan los codos. Se despegan los homoplatos del suelo. Y vuelven hacia atrás. Conserve. Esa estabilidad del resto de su cuerpo. Vamos a desarrollar la estabilidad en los hombros. En las escápulas. A través de estos movimientos. aleja. Y retorna. Sin flexionar los codos. Bien adentro. Su abdomen. Desde ahí se mueve. Su cuerpo. y quédese con los hombros abajo lo que un ejercicio corrige el siguiente no lo va a dañar abra los brazos en simultánea ahora al mismo tiempo llegan al suelo al mismo tiempo trabajamos la precisión del movimiento llegan hasta el nivel del pecho sin tocarse las manos, sin juntarse entre abdomen movimiento lineal perciba el movimiento con su visión periférica cierre los brazos desde su abdomen llevando el ombligo hacia adentro y ábralos desde su abdomen también llegamos a este punto central y ahora lleve ambos brazos hacia atrás por línea media conservando hombros abajo evitando arquear la espalda baje por los lados y vuelva hacia atrás inspire y retorne movimiento circular llevan los brazos al ancho de los hombros abro y retorno ancho de hombros ancho del pecho y vuelvo quítate de mover los brazos en simultánea al mismo tiempo ambos lados una vez más y al centro va a devolverse sentido opuesto conserve su piso pélvico activo su abdomen hacia adentro inspire y vuelva simultáneamente una vez más y vuelva al centro conserve sus hombros hacia abajo lejos de las orejas ahora sin dejar mover los brazos de esta posición conservando los hombros hacia abajo va a mover una pierna en apertura sin dejar que su pelvis se rote conservando el apoyo del hueso sacro sin levantarse y sin mover la otra pierna vuelva al centro al punto de partida línea pie rodilla cadera y abra inhalando y cierre exhalando vuelva al punto de partida mantenga la concentración que sus brazos no se muevan inspire abra cierre exhale inspire abra cierre exhale ahora el otro lado abro y cierro cero movimiento en la pelvis cero rotación cero movimiento en sus brazos inspire abra expire cierre cero movimiento en la otra pierna y vuelva a llegar hasta la línea conscientemente pie rodilla cadera hago la conciencia vuelve al centro y ahora va a abrir ambas piernas al tiempo y ciérrelas al tiempo abro al tiempo y cierro al tiempo abro evitando arquear la espalda la zona lumbar cierre desde su abdomen ombligo a la columna última vez y vuelva al centro vuelva a los brazos a los lados de las caderas al punto de partida los hombros hacia abajo lejos de sus orejas observe su cuerpo su posición trate de aprender a mantenerse en la misma posición que no cambie y que cada vez sea más consciente de ello tratando de mantenerse en el punto de equilibrio salir de un punto y regresar a él sin perder la alineación vamos ahora a inclinar la pelvis hacia atrás desde el punto neutral inclinaremos pelvis hacia atrás de tal manera que las espinas ilíacas anteriores se inclinen hacia atrás la zona lumbar se apoya las nalgas se levantan hacia el techo la carga no se debe trasladar ni a los talones ni al cuello ni a los hombros el resto del cuerpo debe quedarse con su posición alineada vuelva al punto de partida punto neutral vuelva hacia atrás moviéndose por la línea media y vuelva al centro el ombligo hacia la columna vertebral incline hacia atrás consciente de ambos lados de su abdomen lado derecho lado izquierdo nalga derecha nalga izquierda moverse en simultánea al mismo tiempo tome conciencia de donde es el punto neutro salga del neutro y vuelva a él reconozcalo reconozca ese punto neutral reconozca los apoyos que se mantengan en equilibrio trate de no dejarse desviar de esa línea media recuerde la analogía con la cuerda floja recuerde la analogía con el juego del alambre moverse siempre por el centro sin dejarse desviar ahora incline su pelvis hacia atrás sin que la carga se vaya a los talones va a empezar a despegar el sacro va a empezar a despegar la zona lumbar la zona dorsal y las costillas hasta llegar a la línea rodilla cadera hombro perciba la línea uno puede sentirla una vez ha llegado allá retorne bajando costillas vértebras dorsales vértebras lumbares sacro y posición neutral que no cambie nada en el resto del cuerpo los dedos de los pies permanecen en apoyo base del pie en apoyo y vaya hacia atrás nuevamente por esa línea media sin dejarse desviar lentamente trate lo más que pueda de evitar tambalear muy consciente de todo su cuerpo de pies a cabeza que la carga no se vaya hacia la parte trasera de los muslos que no se vaya hacia las rodillas date de centrar el esfuerzo en su abdomen lado derecho lado izquierdo equilibrado busque moverse por el centro sin dejarse desviar busque la línea media exhale en el momento de subir sienta ambas nalgas derecha e izquierda sienta ambos brazos equilibrados balance va abajo inspirando y va arriba expirando sintiendo el movimiento sienta los músculos en sus muslos trate de sentir desde donde sale el movimiento cuáles son los músculos que activan desde donde se da el movimiento una vez más vuelva abajo y vuelva a la posición neutral aprenda a salir de ahí y a volver ahí reconozcala trate en lo más posible de escanear su cuerpo constantemente revisar qué partes se salen de la línea para que aprenda a volverlas a llegar a llevar al punto de equilibrio y trate en lo posible de aprender a mantenerse en ese punto sin perderlo sin la necesidad de estar realizando ajustes posturales en cada momento trate de acostumbrarse a mantenerse en esa posición alineada para que haya más conexión con su centro cada vez más y su cuerpo se reconecte cada vez más abra los brazos ahora a 45 grados 45 grados tomamos como referencia 90 grados a nivel de los hombros ángulo recto 45 grados punto intermedio sienta ambos lados lado derecho lado izquierdo que los dedos de la mano estén extendidos igual en ambos brazos en ambos lados en ambas manos perciba su cuerpo siéntalo su cabeza no se va a mover su columna dorsal no se va a mover sus hombros no se van a mover las rodillas van a conservar esa alineación esa misma separación conéctese ahora con la cresta ilíaca del lado izquierdo costillas inferiores del lado izquierdo y sobre el sacro va a deslizarse conservando la alineación del resto acorte el espacio entre cresta ilíaca izquierda y costillas inferiores del lado izquierdo la curvatura lumbar debe conservarse no se debe haber llevado la carga hacia el brazo izquierdo debe estar carga equilibrada en ambas manos ahora deslice hacia el centro y vaya inclinando hacia el otro lado acercando cresta ilíaca del lado derecho a costillas inferiores del lado derecho perciba ese lado que se acorta y el lado que se alarga ahora pase por el centro inspire vuelva y expire llevando la inclinación hacia el otro lado pase por el centro y va a ir de un lado hacia el otro conservando la curvatura lumbar intacta la acción del piso pélvico la acción del abdomen carga equilibrada en ambos lados y observe el movimiento observe su cuerpo su posición su respiración y trate de estar integrando todo a la vez la conciencia global consciente de su cuerpo su posición en el espacio postura respiración movimiento consciente sentir los músculos que mueven de un lado se alargan del otro los músculos que mantienen su postura conexión con las manos intégrese más despierte su percepción al máximo vuelva al centro conscientemente recupere línea media cierre los brazos ahora al punto de partida y ahora cierre las piernas conscientemente postura básica de pies juntos dame conciencia de esa posición recuerde la analogía de la cuerda floja date de conectarse desde la coronilla línea media hasta la intersección de los pies de ambos pies sentir que los dedos del pie están al mismo nivel conectando tobillos rodillas y muslos como si fueran imanes que se atrayeran hacia el centro consciente de sus brazos equilibrados lado derecho lado izquierdo obsérvese conservando la posición neutral en su columna lumbar respire y observe su posición imagínese que está acostado sobre cuerda floja pasando por la parte central de su cabeza columna dorsal sacro y los pies estarían apoyados en los bordes de la cuerda sin dejarse salir del centro sin desviarse hacia los lados la pierna derecha conservando los 90 grados de flexión de la rodilla sube hasta 90 grados de flexión de la cadera trate de sentir esos 90 grados inspire y vuelva hacia abajo al punto de partida al punto exacto de partida para la pierna izquierda ahora inspire expanda su tórax y abajo exhale costillas a los lados atrás se expanden y visualícese acostado en cuerda floja equilibrando sin dejarse desviar a los lados línea media y siga respirando consciente del movimiento evite que los pies se desvíen hacia adentro siga la línea media sin desviarse y respire entre su abdomen al exhalar consérvelo hacia adentro al inhalar expanda tórax y empuje atrás el piso mientras inhala y también trate de hacerlo al exhalar una vez más y al centro ahora pie derecho deslícelo por el suelo inspirando y retórnelo inspirando arrastrándolo desde el abdomen al izquierdo suba los dedos del pie y retorne va al derecho y vuelva arrastrando desde el abdomen trate de no mover los dedos de las manos no mover ninguna otra parte del cuerpo evitando movimientos parásitos conserve la atención en lo que está haciendo al máximo conserve la corrección postural al máximo movimiento lineal inspire y retorne integre respiración costal lateral abdomen adentro las manos conscientes todo el cuerpo consciente al centro dejamos una pierna en extensión con los dedos hacia arriba va a conservar el apoyo del sacro la curvatura lumbar natural posición neutral suba la pierna recta hasta donde no se pierda esa curvatura hasta donde no se apoye y descienda suba inspirando vuelva expirando escanee su cuerpo constantemente inspire al subir expire al bajar y sienta el movimiento los músculos que suben la pierna los músculos que la bajan con control flexione la pierna extienda la otra y arriba línea línea media sin desviarse evitando el tambaleo si no puede subir visualícese elevando la pierna visualícese haciendo el movimiento y al centro punto exacto de partida muy bien es 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 evidente la pierna lo que la pierna sin desviar la pierna externa cada es de partida de partida nos la pierna la pierna en la pierna